Yo que recorro los mares Y que palmo a palmo el mundo De un confín a otro confín Hoy tomo mi último rumbo Desde mi cuerpo hasta el tuyo De donde estoy, a ti Tú que recorres Lisboa Y sus calles y sus mares Con hombres de una sola vez Tú serás mi último cuerpo Para amarrarme a tu alma Y soy yo, viví en el Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Dos vidas en dos maletas Entre Lisboa y Madrid En una estación de tren Él se durmió Él se durmió para siempre Con su billeta en la mano En un banco de lanter Y ella se apagó Y ella se apagó de golpe Como se apagó la arena Después del amanecer Faro que alumbra Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Alumbra que alumbra Devuélveme la esperanza Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Faro que alumbra Por encima de la tempestad Por encima de la tempestad Mi última oportunidad Por encima de la tempestad Todo que alumbra es al mundo Alumbra mi vida Yo la esperanza Hoy reposan en silencio Uno siempre junto al otro Aunque en alma y en papel Por fin se unieron sus vidas Volcando las dos maletas Sobre su mar a la vez Otra historia como tantas de amor Y de mala suerte Y de un destino traidor Pero repuerto en Lisboa Cuando la luna te aplasta A mí encanta esta canción Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Oye mi voz Mi última oportunidad Faro que alumbres al mundo Alumbra mi vida Faro que alumbres al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Pero no en soledad Pero no en soledad Oye mi voz Devuélveme la esperanza Devuélveme la esperanza Y que brille mi estrella Pero no en soledad Oye mi voz Mi última oportunidad Que brille mi ave Y que brille mi estrella Pero no en soledad Y que brille mi estrella Que brille mi estrella Gracias por ver el video